Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días, buenos días para todos, vámonos de lleno con todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta mañana de martes, cómo amanecemos, cómo se espera que continúe esta semana la condición de cielo, porque viene algo importante, vienen cambios. Esta mañana tenemos un cielo parcialmente nublado, despertamos con un valor de 24 grados, la máxima para hoy llega hasta los 35, nuevamente nos espera una jornada calurosa ya durante la tarde, el cielo permanece parcial nublado, como le mencionaba, pero no hay pronóstico de precipitación. Por la noche, como esto de las 9 de la noche, la temperatura estará rondando los 28 grados. Próximos días vienen cambios importantes, a partir del día de mañana miércoles aparece el pronóstico de lluvia y se queda el temporal de lluvias durante el resto de la semana, incluso inicios de la próxima semana. Seguimos con probabilidad de precipitación, primeramente se deberá al paso del frente frío número 46 de la temporada sobre los estados del noreste del país, esto pues provocará que haya condiciones de lluvia, ya sabe la masa de aire frío que impulsa este sistema, choca con la masa de aire cálido que constantemente nos ingresa del Golfo de México y esto provocará la formación de nubosidad con el pronóstico de lluvia con tormenta eléctrica. Para miércoles, jueves, el viernes también aparece el pronóstico de lluvia, sábado tenemos un 20% de probabilidad, viernes y sábado disminuye un poquito la probabilidad de precipitación, pero ahí la tenemos y el domingo aumenta considerablemente el pronóstico de precipitación y baja también considerablemente la temperatura provocado por la llegada de otro sistema frontal. Pero en lo que respecta a miércoles y jueves, valores máximos de 32, 50, 59% de probabilidad de lluvia, el viernes 25, sábado 20% de probabilidad de precipitación, las temperaturas se mantienen en 31 y 32 y para el domingo, que es cuando llegue este nuevo frente frío, va a bajar la mínima y la máxima 19 y 24 grados estará marcando el termómetro. Así que tome sus precauciones, recuerde, temporal de lluvias ya a partir del día de mañana. Muy buenos días, a regresar todos los detalles del pronóstico del tiempo, esta mañana despertamos con la calidad del aire mala ya muy tempranito en el municipio de Santa Catarina y en el municipio de San Pedro. Tome sus precauciones, en el transcurso de la jornada se pronostica un cielo medio nublado y la máxima nuevamente llega y alcanza los 35 grados. A regresar todos los detalles, no le cambien.